Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En medio de una celebración ensombrecida por la represión y el autoritarismo, el jefe de la policía sandinista, Francisco Díaz, no escatima en mentiras al afirmar que Nicaragua es un bastión de seguridad en Centroamérica. En un despliegue descarado de propaganda oficialista, Díaz, consuegro del dictador Daniel Ortega, alardea de una reducción ficticia de delitos graves mientras se pavonea sobre cifras manipuladas. Según él, Nicaragua ostenta la tasa de homicidios más baja de la región, un cuento de hadas que contradice los informes independientes del Índice de Paz Global, que sitúan al país en el lamentable puesto 123. Mientras Díaz elogia a Ortega y Murillo por su supuesta gestión en seguridad, la realidad pintada por organismos internacionales es sombría. El país ha experimentado un deterioro constante desde el inicio de las protestas civiles en 2018, cuando la policía se convirtió en un instrumento de represión estatal. Estados Unidos, incluso, considera a Nicaragua una amenaza para su seguridad, reflejando la desconexión entre la retórica del régimen y la cruda verdad. Las afirmaciones de Díaz sobre mejoras en infraestructura policial y prevención de delitos caen en oídos sordos cuando contrastadas con la realidad vivida por los nicaragüenses, que sufren bajo un régimen que utiliza la seguridad como excusa para perpetuar su control sobre la población. Comandante Daniel Ortega Saavedra y compañera Rosario Murillo Zambrana, en este desfile policial con la paz no se juega. Ejemplo de seguridad, así calificó el sancionado Francisco Díaz, jefe de la policía a Nicaragua. Ese argumento lo basó en la teoría de que han reducido los delitos de mayor impacto. Las declaraciones de Díaz fueron dirigidas al medio ruso RT, al que con insistencia vendió la idea del país seguro. Su retórica cae ante el reporte del Índice de Paz Global que designa a Nicaragua una posición desfavorable en materia de paz y violencia. A ello se suma la declaratoria de Estados Unidos, que señala a Nicaragua como una amenaza regional partiendo de la gobernabilidad autoritaria y la convivencia y articulación con el narcotráfico. La casa de brujas continúa. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha vuelto a desatar su implacable brazo represor, esta vez contra Rosario Caldera, la alcaldesa de nada, destituida sin piedad por supuestos actos de corrupción. En un giro dramático, la exalcaldesa se une a la creciente lista de funcionarios caídos en desgracia, como parte de la purga política dentro del mismo régimen sandinista. Caldera fue removida a golpe de dedo, apenas unos meses después de haber tomado las riendas de la alcaldía, tras la caída de Pedro Vargas, otro alcalde que intentó ejercer un mínimo de autonomía municipal. Pero el régimen no tolera la independencia. El control total es la única regla bajo Ortega y Murillo. Y no es solo Granada. En Andaime, el alcalde Roger Acevedo también ha sido derribado, acusado de robar 10 millones de Córdobas. Este personaje, que tiene las manos manchadas de sangre desde la represión de 2018, ahora languidece bajo arresto domiciliario, vigilado de cerca por la policía sandinista, el mismo aparato que utilizó para aterrorizar al pueblo. La corrupción parece no conocer límites en las filas del sandinismo, donde los leales de ayer son descartados como basura política de un día para otro. La destitución de Caldera y Acevedo no es más que otra muestra de cómo Ortega y Murillo están dispuestos a devorar a sus propios aliados, mientras manipulan la narrativa a su favor. Otra alcaldía descabezada por el régimen de Ortega Murillo. En esta ocasión, el turno fue para Rosario Caldera, alcaldesa de la ciudad de Granada, quien al parecer salió salpicada en el gigantesco caso de corrupción que se está llevando a varios altos funcionarios de la dictadura. Y como si se tratara de buscar un ganador del premio mayor, cada mes el régimen de Nicaragua ha venido destituyendo a cuanto alcalde se le antoje. Pero al parecer, octubre ha sido el mes en que más han sacudido el árbol de las municipalidades sandinistas, ya que en solo 10 días han caído en desgracia seis altos funcionarios orteguistas. La ahora exalcaldesa, en una misiva publicada en su Facebook personal, dijo que agradecía el respaldo y apoyo que siempre le brindaron los concejales, mientras estuvo al frente de esta municipalidad. Tras el estrepitoso fracaso de imponer a Baldrach Jaenschke como secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, Daniel Ortega vuelve a mover sus sucias fichas. Ahora propone a tres leales mujeres, todas manchadas por sanciones y acusaciones internacionales, de violaciones a los derechos humanos. Primero en la lista está Sonia Castro, conocida por ordenar que no se atendiera a los heridos de las protestas de 2018, crímenes de lesa humanidad. Luego, aparece Arlene Alonso, la fiel diputada sandinista, y María Coronel Kinloch, la despiadada ministra de Gobernación que ha liderado la brutal cancelación de miles de ONG, dejando a la sociedad civil en la miseria. Estas mujeres no son más que títeres del régimen, elegidas por su capacidad de obedecer ciegamente y continuar el ciclo de represión. La comunidad internacional observa con horror cómo Ortega busca asegurar más poder en el SICA, a pesar del rechazo a sus candidatos y su reputación manchada de sangre y corrupción. Estas maniobras desesperadas no son más que otro intento del dictador por consolidar su control en la región, usando a peones leales que han demostrado su disposición para pisotear los derechos humanos de los nicaragüenses. Una vergüenza más en la lista interminable del régimen Ortega-Murillo. La dictadura de Daniel Ortega presentó una nueva terna de candidatos para secretario general del Sistema de Integración Centroamericana SICA, tras fracasar en su intento por imponer en el cargo a su operador político, ahora canciller de la República, Balra Jenske. Las nuevas propuestas son tres mujeres y todas están sancionadas por Estados Unidos. Una fuente vinculada al SICA detalló a Confidencial que la nueva terna es encabezada por la diputada del Frente Sandinista Arlene Patricia Alonso Gómez y la completan la titular del Ministerio del Interior María Amelia Coronel Kinloch y la exministra de Salud Sonia Castro González, quien actualmente se desempeña como asesora presidencial con rango de ministra para asuntos de salud. La diputada Alonso Gómez es primera vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. El 19 de julio de 2023, el gobierno de Estados Unidos la incluyó en su lista de actores corruptos y antidemocráticos, conocida como lista Engel. En el caso de Coronel Kinloch, es la segunda vez que la incluyen en una terna para secretario general del SICA. Todos los países del SICA rechazaron esa terna a mediados de julio de 2021, por considerar que los candidatos eran personas sin muchos conocimientos en el servicio exterior y muy allegadas al régimen. Coronel Kinloch, como ministra de Gobernación o del Interior, ha firmado la cancelación de la personería jurídica de más de 4.000 ONGs e instituciones de educación superior. También ha sido sancionada por la comunidad internacional. La última en la terna es la doctora especialista en ginecología Sonia Castro González, que en julio de 2019 fue destituida como titular del Ministerio de Salud. Tras ser removida, Ortega la nombró como asesora presidencial con rango de ministra para temas de salud. A Castro González se le conoce por su lealtad al Frente Sandinista y es señalada por haber girado órdenes para que en los hospitales públicos no se atendiera a los ciudadanos heridos en las protestas cívicas de 2018. En una movida desesperada por desviar la atención de su propio régimen de terror, Daniel Ortega y Rosario Murillo han utilizado el parlamento nicaragüense para emitir una furiosa condena contra Israel, calificando la situación en Gaza como la más detestable atrocidad del siglo XXI. Cinismo en su máxima expresión. Mientras critican las acciones de Israel, Ortega y Murillo pretenden hacer olvidar al mundo los crímenes de lesa humanidad que su propio gobierno ha cometido contra el pueblo nicaragüense desde 2018. El presidente del parlamento, Gustavo Porras, fiel servidor de la dictadura, leyó un comunicado lleno de retórica inflamatoria, condenando el genocidio en Gaza, pero sin una pizca de autocrítica por las violaciones a los derechos humanos que el régimen sandinista perpetra a diario. Es un vergonzoso intento por lavar la imagen de una dictadura manchada de sangre, utilizando un conflicto internacional para manipular la narrativa y ganar simpatías en la arena geopolítica. Ortega, que ha destruido las instituciones democráticas en Nicaragua, ahora se posiciona como defensor de los derechos humanos en Palestina. ¡Qué ironía! Mientras tanto, en su propio país, miles de ciudadanos siguen encarcelados, exiliados o silenciados bajo su despiadado régimen. La supuesta preocupación de Ortega por los palestinos no es más que otra cortina de humo para desviarla a atención de sus crímenes y continuar su campaña de represión sin obstáculos.